Israel lanza un ultimátum a Gaza, esto a través de papelitos que ha estado soltando con aviones sobre todo ese lugar. Estos son los papelitos y bueno, la gente los recibe donde viene la información de que tienen que retirarse al sur de Gaza. Lo que está pidiendo Israel es que dejen el norte de Gaza en las próximas horas. Las fuerzas de defensa de Israel FDI han hecho un llamamiento a la población palestina del norte de Gaza para abandonar hacia el sur del territorio hasta antes de las 8 de la noche del día de hoy. Una hora menos en España, más o menos el cálculo para que pagan los que están en España y unas 6 horas de diferencia con lo que tenemos acá en México. O sea, aproximadamente unas 2 horas tendrían que evacuar todos los que viven, todo el millón de personas que viven en el norte. Claro, esta información ya le llegó horas antes, ¿no? El punto es que dice el mensaje lo siguiente. Les pedimos esta mañana que abandonen la ciudad de Gaza hacia el sur del Valle de Gaza por su seguridad. Me gustaría informarles que las FDI se abstendrán de tocar la ruta marcada en el mapa hasta las 20 horas. Este es el mapa que ellos muestran y dicen, bueno, la zona, esta zona del norte va a ser invadida hasta a partir de las 8 de la noche. Toda esta región probablemente bombardeada también. Por eso se les pide que vayan al sur, que vayan a esta zona. Se pueden ir incluso caminando, no es muy lejos. Lo más aterrador es que los de jamás, este grupo terrorista, le dicen a la gente que se quede. Familias, niños, en lugar de tratar de evitar, pues, una situación peligrosa para ellos, les dicen que se queden. Bueno, pues ahí está el aviso. Se ha dado por diferentes formas. Para las zonas donde no hay luz, pues se está dando también con papelitos. La ONU también fue advertida para que advierta a la población donde hay representantes de esta organización. Y bueno, aquí estaremos atentos informándoles cómo se da este avance de Israel hacia la zona norte de Gaza. Por otro lado, dos reporteros del medio Al Jazeera han informado que resultaron heridos después de un ataque donde iba un coche al sur de Líbano y hubo un ataque por parte de Israel, según lo que reportan. También Israel está movilizando unidades de infantería y tanques para encontrar los rehenes que tiene todavía el grupo este de Gaza. Durante el último día, las FDI llevaron a cabo incursiones en el territorio de la Franja de Gaza en un esfuerzo de eliminar la amenaza del grupo Hamas y localizar los rehenes, según han dicho las fuentes de FDI. También un reportero de la agencia Reuters, según se sabe, un camarógrafo de esa agencia ha perdido la vida el viernes al sur de Líbano durante un bombardeo. Dicen, nos entristece profundamente saber que nuestro camarógrafo Issam Abdallah ha sido asesinado. Dice, los periodistas de Reuters, Tajer Al-Sudani y Majer Nassen, también resultaron heridos y están siendo atendidos según lo que reporta el comunicado de Reuters. Estados Unidos, por otro lado, está poniendo presión a Israel y a Egipto para abrir un paso de Rafa. La administración de Estados Unidos está presionando a estos gobiernos para que permitan la salida de ciudadanos extranjeros atrapados en la franja de Gaza y a través del paso fronterizo de Rafa, el único que no está bajo control de Israel, pero que permanece cerrado hasta el momento. Ante esta inminente incursión de Israel, donde se va a poner bastante duro todo este conflicto, se está tratando de sacar a todos los extranjeros que viven en la zona, pero de momento no ha sido posible. El número de personas que han perdido la vida en Gaza son hasta el momento 1.799 personas, entre ellos 583 niños. Es una situación pues también muy complicada para los habitantes de esa zona y evidentemente no se están movilizando como se les ha pedido hacia el sur de Gaza y este tema tiene obviamente consecuencias muy duras. Por otro lado, la autoridad de Palestina pide a la comunidad internacional que suministre combustible a la franja de gas. Esto, bueno, después de que se hace un llamamiento el día de hoy a la comunidad internacional que suministre combustible, el objetivo de mantener operativas las infraestructuras vitales, fundamentales, sanitarias. En concreto, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha pedido que se envíe urgentemente al menos un millón de litros de combustible para mantener la provisión de agua potable a 1.7 millones de hospitales, 1.7 millones de personas y los hospitales que están, dicen, al bordo del colapso. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas ha sostenido que tanto Hamas como Israel, que ambos bandos están cometiendo crímenes de guerra. Dice tanto Israel como el grupo Hamas fueron señalados de estar cometiendo crímenes de guerra. El primero al bloquear la entrada a todo tipo de suministros en gasa, incluido agua y alimentos, y el sustento, y el segundo, o sea, jamás, por la ejecución sumaria y la captura de civiles, señala la ONU el día de hoy. Utilizar la hambruna de los civiles como un método de guerra, privándonos de bienes indispensables para su supervivencia, está definido como un crimen de guerra por el derecho internacional, dice el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rabina Shamdazani, capturar rehenes y hacer ejecución sumaria a civiles por parte de Gaza y por parte de Hamas. También dice, obviamente está prohibido por el derecho internacional, y también son crímenes de guerra, según lo que reporta esta organización. Y cambiando de tema, vamos a otra información. Fíjense que el sindicato automotriz de Estados Unidos advierte de, fíjense esto, una huelga que está entrando a una fase agresiva. No estamos para tonteras, dice. O sea, ¿a qué se refieren con esto? Vamos a ver. Pero el sindicato de Estados Unidos de automotriz está pidiendo aumento de sueldos, reducción de la jornada laboral a 32 horas, y los sindicatos, después ya de cuatro semanas de huelga en General Motors, Force y Stalintis, aseguran que entraron en una nueva fase más agresiva, ante la falta de avances en las negociaciones laborales. Y hablando de huelgas, fíjense que Hollywood frenó el diálogo con actores. Estudios dice, tergiversan la oferta, según denuncia el sindicato. El pasado 2 de octubre, el sindicato de actores de la Pantalla Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio reanudó por primera vez las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representan obviamente los estudios de Hollywood. Esto también por los servicios de streaming. O sea, toda la controversia que hay en ese tema y de lo mal pagados que han sido en esta área. Los estudios han anunciado la suspensión de las negociaciones contractuales y apuntaron que las diferencias entre las dos partes eran demasiado grandes como para continuar con los dos contactos, a pesar de realizar una oferta similar a la que hace poco puso fin a la huelga de guionistas. El sindicato de actores denunció las tácticas intimidatorias de su contraparte y dijo que estaban tergiversando las ofertas. Bueno, la situación es que ahora los que suspenden el diálogo es Hollywood mismo, que no quiero hablar ya con los actores. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega este tema. Mientras tanto, pues olvídense de las series, de las películas que estaban pendientes. Va a haber todavía una pausa más grande. En otro tema también importante, los precios del café podrían aumentar debido a la pérdida de insectos. Ojo con este tema porque obviamente tiene consecuencias también para otro tipo de alimentos. La pérdida de insectos polinizadores esenciales debido a todo lo que está pasando en el planeta, la contaminación excesiva, los cambios en el clima, etc. Toda esta situación ha generado que varios cultivos de plantas como el café, el cacao, la sandía, el mango, están amenazados debido a la disminución de biodiversidad de polinizadores, particularmente la zona de los trópicos, donde se incluye la África subsahariana, el norte de América del Sur, el sudeste asiático, donde se cultivan plantas de café, el cacao, etc. Ahí, bueno, pues están teniendo una disminución considerable de insectos, de abejas, entre otros polinizadores que ahora mismo están desapareciendo y está generando que haya menos abundancia en la agricultura en esa zona. Entonces, al haber escasez, pues obviamente el precio se dispara. En un momento más regresamos con otra información de lo que está pasando. Será un día complicado en muchos países por lo que se espera que podría suceder ante estos pues demostraciones, por así llamarlo, de algunos grupos en lo que está, respecto a lo que está sucediendo obviamente entre Israel y Hamas. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.